De falta de organización de Movistar, verdaderamente se me hace que estuvieran hasta ahora aprendiendo porque eso no es el motivo para correr un tour, se me hace que ellos llevaron a sus ciclistas como a un entrenamiento Eusebio se le ha olvidado después de todo, yo noto que los colombianos estamos protestando porque nos están quemando a Nairo Quintana cuando él no debía de haber corrido giros y lo llevaban para el tour No, ya debe estar llegando el memorándum, mañana no, ya está llegando el memorándum, mañana no, que lo está llamando, es Nairo Papá, ¿qué es lo que usted está diciendo? Es que no, madre, es que ahora los chinos los padres le tiran las copetas, pues estamos agarrando la verdad No, pero hay una cosa Javier, este caballero reconoce los errores y Nairo dijo, tal vez nos equivocamos pero el técnico Unzueno ha hablado y no ha dicho lo propio, tiene que decir, nos equivocamos, es que no es pecado tampoco Pero ahí lo dijo intrimfúlicamente, que estamos equivocados, es el equipo, intrimfúlicamente Y están dañando la campaña, lo que voy a hacer, señor Bueno, no es esa joda, pero ahí lo dijo intrimfúlicamente Y les queda solamente Vuelta España y no tienen ni al 1 ni al 2